Bueno, y hoy la patrulla fronteriza difundió estas imágenes, el momento en el que 116 migrantes africanos cruzaron anoche el río Bravo desde Ciudad Acuña, Coahuila, hacia Texas. Los migrantes se entregaron para solicitar asilo. De acuerdo con la patrulla fronteriza, es el primer grupo con más de 100 migrantes que es detenido en esa zona de la frontera con México. El Departamento de Seguridad Interior reportó que en mayo van a aumentar nuevamente las detenciones de migrantes, ya con las cifras consolidadas. En enero el promedio diario, estas son las cifras de allá, fue de 1.500, en febrero subió a 2.400, en marzo casi llegó a 3.000, el mes pasado 3.300, y en mayo, con cifras preliminares, el promedio llegó a 4.500 migrantes detenidos diariamente en la frontera con México. El canciller Ebrard viajó esta tarde a Washington, dijo que el trato de Estados Unidos a México es injusto, y él también tuiteó hoy, tuiteó, el flujo migratorio de Centroamérica o el consumo de estupefacientes no son responsabilidad de México. El canciller Ebrard informó que habló con Jared Kushner, el yerno y asesor de Trump, y con el secretario de Estado Mike Pompeo para comenzar negociaciones, y adelantó que el miércoles comenzarán esas negociaciones, y que sintió que hay disposición de diálogo por parte del gobierno de Estados Unidos. Seremos firmes y defenderemos la dignidad de México, escribió el canciller Marcelo Ebrard. El miércoles entonces la reunió con el secretario de Estado, con Mike Pompeo, quien, pues bueno, él está de gira en Europa, y el señor Jared Kushner, el yerno, está en Medio Oriente. El canciller Ebrard explicó que viajó desde hoy a Washington para preparar la estrategia y hablar con algunos aliados durante el fin de semana. Las compañías más importantes en Estados Unidos criticaron la decisión de Trump. Business Rountable agrupa a los directivos de compañías como Apple, como Amazon, como American Airlines, Ford. En un comunicado expresaron, imponer aranceles unilaterales a los productos de México sería un grave error. Pedimos de manera enfática que no siga adelante con esos aranceles que van a crear una disrupción económica y no resolverán el problema en la frontera. De acuerdo con la cadena NBC, que suele traer buenas notas, buenos adelantos, el propio secretario del Tesoro del gobierno de Donald Trump, el señor Steve Murchin, y el representante comercial de Trump, el señor Robert Lighthizer, están en contra de esta decisión, de la decisión de los aranceles.